Pues vamos a hablar también del cambio climático, desde una perspectiva naturalmente muy interesante. Ya saben que en esta casa es un tema del que nos ocupamos en muchísimas ocasiones y que nos preocupa el otro lado, naturalmente, la cantidad de sandeces que se dicen en torno al cambio climático. Y les voy a hablar de un libro también, les voy a hablar al Modena Negro, que seguro que le va a interesar, y a Fernando Martínez Dalmau de un libro que se va a presentar el próximo 21 de octubre a las 19 horas en el espacio Ardemans, en la calle Ardemans de Madrid. Su autor se llama Laureano Benítez Grande Caballero, es profesor de historia y escritor. Y el libro, mirad qué interesante, se llama Climodemia, el Himalaya de mentiras del cambio climático, que es un trabajo de investigación que pretende demostrar la falsedad que mantiene la ideología globalista consistente en afirmar que la humanidad está en peligro de extinción debido a un catastrófico cambio climático provocado por el hombre. Ya ves, como si nosotros tuviéramos esa capacidad, vaya por Dios. ¿Debido a qué? Pues debido al peligro de los gases de efecto invernadero, especialmente el CO2, un término que estamos comiendo, desayunando y cenando todos los días con él, que emitimos en gran cantidad a la atmósfera por causa de nuestro afán depredador sobre el planeta. Pero personas enormemente ilustradas trabajan en textos tan interesantes como el que hoy ponemos encima de nuestra mesa. Él es profesor de historia y escritor, como he dicho anteriormente, y tengo el placer de presentarles al Laureano Benítez Grande Caballero. Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches. Un placer poder compartir unos minutos del Mundo al Rojo con usted, profesor. La verdad es que es vital, es importante y es definitivo que desde la investigación se pueda hablar de datos que puedan esculpar al hombre de tamaña atrocidad y sobre todo de condenar al mundo a una existencia muy cuestionable. ¿No le parece de seguir adelante todas estas ideas que se están barajando y la famosa Agenda 2030? Sí, sí, yo creo que el objetivo va a ser llevarnos... Parece que hay eco, ¿no? No, le escuchamos con cierta nitidez. Ah, vale, vale, vale. El caso es que nos quieren llevar a la prehistoria, vamos a acabar con un tronco móvil como los pica piedra, ¿te acuerdas? Perfectamente. Una serie fantástica además, ¿verdad? Sí, yo la veía de pequeño y me encantaba. Nunca pensé que hubiera una amenaza de que nuestro mundo retrocediera. Y esto se llaman gobiernos progresistas. Parece que el progreso es ir para atrás. El progreso es un regreso. Yo no sé yo, la verdad. Mira, esto del carbono cero, que es el objetivo angustioso de esta gentuza, yo acabo de ver aquí en un percibioso científico inglés que fue asesor de Margaret Thatcher, que por cada billón de euros, bueno, de dólares que se gasta en la patología del carbono cero, solamente se van a reducir en cinco millonésimas partes de grado. Y se calcula que en caso de llegar al carbono cero en 2050, solamente se reducirían 0,15 grados a la temperatura global de la Tierra. Un suicidio económico. A ver que no afecta ni a China, ni a la India, ni a Rusia. Claro. Es un suicidio de Occidente. Esta es la parte fundamental. Que mientras que Europa, que es el único continente que está ahí arruinándose el continente, arruinándonos a nosotros y dejándonos sin futuro, pues ahí está de pronto Rusia, China. Y dice, bueno, es como si, como hablábamos anteriormente, que hay personas tan provincianas que se cree que vivir en un lugar significa que estás a años luz de otro lugar. Oiga, lo que contamina a India, lo que contamina a China, lo que contamina a Rusia. Exacto. Y además nos hablan profesor, nos hablan de libertad. Nos hablan de libertad mientras que nos quieren quitar nuestros coches, nos quieren dejar viviendo en ciudades que serían guetos de 15 minutos. Nos invitan a comer insectos. Pero estamos en Matrix ya. Sí, mira, una de las cosas que yo hago en el libro, un apartado es el de las ecodictaduras. Y ya se habla de esto, de que hay que aceptar la ecodictadura. Hasta ahora sí, parece que todo consistía en reciclarse, bueno, el ciudadano no tira cosas al campo, al plástico y tal. Pero ahora ya es un increscendo que ya vienen con todo, vienen al campo en quitado. Entonces se los debe de quitar el coche, al menos hacer ahí imposible los coches, meternos en guetos, en verdadero gulaj, porque esas necesidades de 15 minutos para hacer unas verdaderas cárceles, ¿no? Y entonces, y luego lo de la huella de carbono, ¿no? Que si te portas mal, el banco ya está aprobado el euro digital. De momento es voluntario, es una cosa como de pruebas, pero no va a tardar en intentar ponerlo como obligatorio. Entonces, si te portas mal, si consumes más carbono de la cuenta, pues nos vamos a dar el dinero, te vamos a reducir tu circulación en el coche, vas a cobrar menos carne, etcétera, ¿no? Yo de verdad, pensar que en mis años yo había visto todo esto, es que esto es una distopía que ni siquiera he hecho... No, la verdad es que no, muchos pensaban que cuando llegara el año 2000 todo el mundo iríamos en platillos volantes, ¿verdad? No sucedió, pero ahora nos estamos dando con la puerta en las narices, una puerta que efectivamente, profesor, no pensábamos que nunca podría abrirse. Este libro, Climodemia, perdón, el Himalaya, de mentiras del cambio climático, tenemos que decir que además de tener una lectura apasionante, es un trabajo que está basado en investigaciones, en documentación científica. Explíquenos, por favor. Mira, María José, yo fui historiador y me interesa la historia en todo su vertiente, también la historia de la Tierra, la historia geológica, nunca había entrado en ella a fondo, pero mira, están los tiempos que hay que hacerse virólogo, biólogo, médico, botánico, geólogo, meteorólogo... Entonces, yo como soy una persona que no es un científico en la materia, he conseguido una información, yo creo, que bastante asequible, que puede comprender cualquiera, porque al no ser yo un erudito, por decirlo así, puedo dar información a la gente en general, a un público en general, para todas las ciudades, que sea asequible, digerible y muy clara, muy concisa y muy contundente, porque mi manera de trabajar no es ir a esas revistas, a esa fuente de información que son sospechosas de negacionismo. Yo acudo a la fuente de ellos, les cojo a ellos lo que ellos dicen en su web, en sus rinconcitos, y las cojo esto y como un buen alán se lo lanzo. Oiga, ustedes dicen esto, no me lo pueden desmentir porque lo han dicho ellos. Entonces, pues esa es mi manera de trabajar, de investigar. Importantísimo también recordar que este libro está dedicado a una parte también muy importante, a explicarnos los cambios climáticos en la geología de la Tierra. Sí, sí, sí. Sí, porque, ¿quién te ha habido los cambios climáticos? Yo creo que, mira, el clima, decir que el clima cambia es como decir que la nieve es blanca, ¿no? El tiempo, las nubes, llueve, hace calor, hace menos calor. Eso ha pasado desde que el mundo es mundo. Ya tenemos 4.500 años de edad de la Tierra. Hemos vivido incontables cambios climáticos. El hombre no estaba ahí. Entonces, ¿por qué se producían esos cambios climáticos? Por un montón de factores que explico en el libro. Es decir, todo depende del sol, de la radiación solar, por supuesto. Pero es que hay otros factores que son la radiación cósmica, están las nubes, están los ciclos de Milán-Covid, está la órbita de la Tierra alrededor del sol, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué esos factores? Antes actuaban y funcionaban cambios climáticos. Hoy en día eso no existe. Todo se debe a que comemos carne y vamos en coche. Esto es de risa, vamos. Sí, la verdad es que no se lo cree nadie. Otra parte que a mí me apasiona de este libro es que nos habla también de algunos ataques que se están haciendo a la humanidad. Muchos dicen que es la teoría conspiranoide, pero vuelvo a repetir, aquí estamos hablando de un libro basado en estudios científicos, de un libro extraordinariamente documentado. Su autor es un historiador y lleva tantísimos años trabajando y teniendo documentación al respecto. Bueno, pues esos ataques que se están desarrollando con técnicas de geoingeniería, estoy hablando de las químicas, de esas siembras de nubes, iba a decir nubes, no, siembras de nubes, que algunos nos hacen pensar que estamos locos, profesor, y no lo estamos, ¿verdad? Sí, pero vamos a ver, mira, yo entiendo que con eso del coronavirus, el virus no se ve, es invisible, y la gente pues se creía las cosas, pero es que ahora todos vemos que no hay ningún cambio climático, no hay ninguno, puede hacer un poco más de calor, podrá llover menos o más, o caer una nevada como la filomena, pero es que eso, la gente ve exactamente que no hay cambio climático. Y sobre lo de las estelas, todo el mundo puede parlas en el cielo, eso no es ninguna conspiración, están en el cielo. Además, mira, yo, la EMET, entramos en sus páginas, y la EMET dice que para que se formen las estelas de condensación de vapor de agua, se requiere una altitud de unos 8.000 metros para arriba. Cualquiera que mira al cielo ve que las estelas están ahí, no están ni a 1.000 metros, eso no es vapor de agua. Y además requiere una temperatura de unos 43, algo bajo cero en adelante, y novedad del más del 75%. Esas condiciones no se cumplen, también en España menos no se cumplen, a una altura muy, muy, muy baja. Y entonces eso, además también dicen que produce cambio climático, produce efecto invernadero, ellos mismos lo dicen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y el HAAR, ha suelo hablar del HAAR, ¿verdad, María José? Por favor, explíquenoslo, por favor. El HAAR. ¿En qué consiste? El HAAR consiste en un proyecto de bombardear la ionosfera con ondas de energía muy potentes, de hasta un millón de estados, de hasta un gigavatio, de mil millones de vatios. Entonces, ese bombardeo de la ionosfera produce el efecto espejo. Esa, digamos que se rebotan en la ionosfera, y luego pueden ser dirigidos como un rayo hacia la parte que le dé la gana. Mira, yo he entrado en páginas en inglés del HAAR y reconocen que pueden producir terremotos. Últimamente hay muchos terremotos, para la manera de José. También pueden producir incendios. Inundaciones, corrimientos de tierra, erupciones volcánicas. Mira, yo voy a hacer una cosa que nadie ha comentado y que yo recuerdo que a nadie se le ha ocurrido. Tú sabes que el año pasado, en enero, hubo una explosión de un volcán llamado Tonga, que fue la explosión volcánica más fuerte jamás, jamás vista en toda la historia de la Tierra. Fue brutal, impresionante. Hasta el punto de que lanzó al espacio, a la atmósfera, 144.000 millones de litros de agua, el equivalente a unas 85.000 piscinas olímpicas. Aumentó la cantidad de vapor de agua de la atmósfera en un 10%. Ese vapor de agua es el mayor gas de fecho en verdadero que hay. El mayor. Entonces, tú fíjate qué cosa. A esta gente le hace falta que haga calor para justificar su paranoia de quema climático. Escuenta un volcán, una cosa brutal, y lanza a la atmósfera esa enorme cantidad de vapor de agua. Ahora, hemos tenido un verano más caliente, igual que el anterior, debido a esto. Y la NASA lo admite. Y no, son unos centésimas de grado. No, señor. Esa explosión es brutal. Entonces, si el JAR puede producir terremotos, que está en la sala de que sí lo puede, además ellos mismos lo afirman, yo, y también las soluciones volcánicas, yo sospecho que el JAR tiene que ver algo con esto, con las soluciones volcánicas y con los terremotos. Climodemia, el Himalaya de mentiras del cambio climático. También su autor, Laureano Benítez, grande caballero, se va a ocupar de hablarnos, de poner en evidencia esos horrores con los que las élites quieren esclavizar a la humanidad. Es decir, a nosotros, esto no es ciencia ficción. La mejor parte también nos va a hablar de cómo defendernos de ello. Profesor, muchísimas gracias. Quiero, por favor, que recuerde a todos los telespectadores el lugar exacto donde nos podemos ver en la presentación de este interesantísimo libro. Pues mira, es en el espacio de Ardemán, que conoce mucha gente, y es el número 66 de la que hay Ardemán, es a las 7 de la tarde de mañana. Mira, y te digo como curiosidad que he publicado 38 libros y nunca había presentado ninguno. ¡Qué curioso! Es la primera presentación, entonces. Bueno, pues espero que sea una experiencia extraordinaria. Seguro que a partir de ahora va a querer presentar sus obras, porque muchos se lo vamos a agradecer, porque de esta manera también podemos tener mayor contacto con usted en las presentaciones. También no solamente es algo importante para el autor, sino también para todas aquellas personas que nos interesa su obra. Voy a recordar, espacio Ardemán, mañana 21 de octubre a las 7 de la tarde. Ardemán 60, ¿me lo puede repetir? 66. 66. Un número que no es muy allá, el número 66. Bueno, pero no se nos va a olvidar. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y por trabajar. Y un abrazo para Jesús Ángel, que se cure pronto. Claro que sí, de su pie, pero bueno, no preocupemos a los telespectadores, porque el titular de este programa el lunes está aquí, ¿eh? Con su padre, claro. ¡Qué maravilla! Pero claro que sí. Vamos, vamos, vamos. Jesús Ángel Rojo no falta su cita. Le pase lo que le pase. Él tendrá su pata chula, pero el lunes está aquí. No asustemos a sus muchísimos seguidores. Gracias, profesor. Muy buenas noches y muchas gracias. Fernando, qué interesante, ¿verdad, chicos? Sí, yo lo que sí quiero, quiero reconocer una cosa del cambio climático. Hay que decir la verdad, ¿no? Algor se forró. Algor se forró y se hizo rico. Hay que decir la verdad, evidentemente. La diga, gámenos o porqueros. No, yo quiero ir al fondo de todo esto, ¿no? Porque evidentemente se ha demostrado, ¿no? El 2024 lo tenemos aquí. Ninguna de las predicciones del 2024 se van a cumplir. Ninguna. Absolutamente ninguna. Cero. Cero patatero. Pero es que el problema lo tenemos en lo que representa el cambio climático. ¿El cambio climático qué es? Pues el lobby demócrata de Washington que va desde Bernie Sanders hasta Noam Chomsky. ¿Qué decía Noam Chomsky? Que, por cierto, estuvo por aquí en España en una guerra civil y todavía... Sí, también. Pero Chomsky decía hay que mentir, hay que disfrazar la verdad, hay que cambiar la verdad, hay que seguir manipulando. Eran las técnicas de manipulación moderna de la izquierda. Bernie Sanders, otro ideólogo del Partido Demócrata, también ha continuado igual y por eso yo creo que Algor se ha forrado. O sea, el cambio climático es mentira. Las verdades del cambio climático, vai Fernando Martínez Dalmau. El gobierno prohíbe, seguimos en nuestro país, concretamente en Canarias, el gobierno prohíbe a policías y ONGs dar cifras de la peor crisis migratoria de Canarias. Anteriormente estábamos hablando de estas circunstancias, se está viviendo una situación terrible, no sé, de abasto. Bueno, que el gobierno false datos, no sé dónde está la noticia, ¿no? Los parados son fijos y discontinuos. Escriba, lo hemos visto hace un momento que lo contaba Dani Lacalle. Entonces ya que prohíban también dar este tipo de datos, pues yo creo que... Que mientan no es noticia, pero ya empezamos a hablar de prohibiciones. Lo que no dicen cuántos hijos de discontinuos ha contratado, eso no lo hemos sacado todavía. No, no, pero que con este gobierno está casi todo prohibido, también lo sabemos, es decir, no es novedoso. Lo hacen para ocultar el fracaso de sus políticas de migración, es evidente. Pero por si fuera poco y seguimos con el mismo asunto, el gobierno, fíjense lo que son las cosas, informó antes a Cruz Roja que a la Junta Extremeña de la llegada de, oiga usted, 200 inmigrantes ilegales. O sea, ni siquiera para prepararse. Esto quiere decir que le sienta mal que gobierne el Partido Popular la Junta de Extremadura. Es la traducción de la noticia. Y entonces ahí ya como gobiernan los del Partido Popular, pues no hay que avisar. Es tremendo, ¿eh? Lo de este gobierno es más sectario, es imposible ser. Es sectarismo puro. Aquí se oculta la verdad, que evidentemente en Ceuta y en Melilla y en las Canarias tenemos un problema de invasión. De invasión donde tenemos que desplegar nuestras unidades de cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, dotarlas con material y además si es necesario el ejército y que patrulle el ejército el límite costero. Primer punto. Segundo punto, sobre la población de España. Nos hurtan la verdad, lo que antes decía de Chomsky, pero es que lo siguen a rajatabla desde entonces, ¿no? Y luego el engaño, como tú muy bien dices, Almudena, en aquellos sitios donde gobierna el Partido Popular, que no informan, directamente no informan. ¿Por qué? Lo obvian, lo obvian. Igual que en este momento se está obviando cuál es el problema que tenemos en las grandes ciudades con el tema de las bandas, con el tema de la inmigración y con el tema de la delincuencia organizada a través de la inmigración. Ese también es otro, otras cifras que se obvian. Igual que se obvia, yo antes lo decía, cuántos fijos discontinuos hay, nos mienten. En definitiva es mentira todo lo que nos están contando. Si es que hemos empezado con Escriba, que falseaba no sé qué datos de la Seguridad Social y vamos a acabar con el mismo gobierno que falsea datos sobre, en fin, es el gobierno falsea. Podemos hacer otro pin con ese. El gobierno falsea. Otro pin, nos vamos a forrar. De este programa salen varias empresas. Bromas aparte, la verdad es que la situación se hace insostenible y esto naturalmente afecta también a la población que vive en estos lugares, a los propios gobiernos, que se ven absolutamente desbordados. Y luego, finalmente, claro, tenemos a la izquierda apoyando la inmigración ilegal. Esto tampoco se termina de entender. Bueno, hay que decir que, claro, lo trasladan a la comunidad autónoma y a partir de ahí es la comunidad, en este caso la Junta de Extremadura, la que es responsable de estos señores que el gobierno ha trasladado sin comunicarla a la Junta de Extremadura. Y luego, a partir de ahí, vienen los problemas y, por otro lado, tenemos una izquierda que es irresponsable en todo. Entonces, no distingue, es incapaz de distinguir lo que es la inmigración legal de la inmigración ilegal. Están en el papel es para todos, pero llevar en esto, yo creo que gobernaba Aznar, ¿no? Cuando ya estaban en el papel es para todos. Aquí no hay un gran cambio en sus políticas. Lo que hay que decir es una cuestión muy importante. Lo primero de todo es que lo disfrazan de causa humanitaria. Y luego... Pero se están favoreciendo las mafias... Exactamente. La realidad de la causa humanitaria es el taxi de inmigrantes. Y esa es la verdad. Las mafias. Lo que hay detrás. Ese tráfico constante que existe sobre nuestras costas. No solamente sobre nuestras costas, porque en Italia se le ha puesto coto a todo esto. En Europa se le está poniendo. Y aquí en España todavía lo seguimos disfrazando de causa humanitaria. Donde realmente lo que tenemos es un problema, primero, de invasión musulmana y, segundo, de verdadero taxi de inmigrantes. Que lo único que están haciendo es promover y auspiciar directamente a mafias que es lo que están detrás. Fíjate, hablando de las mafias, el otro día en tu programa, en la huella del crimen, hablábamos precisamente de los 700 cadáveres que hay sin identificar, que corresponden la mayoría a restos humanos de gente que se ahoga en la patera. Es terrible. Ese es el drama que hay detrás. Nadie habla del tráfico que hay desde el país de origen al país de acogida. La trata de personas. Porque si España sabe algo y es evidente, es que hemos sido los inventores del derecho internacional. Allá donde hemos acogido, precisamente, desde Isabel la Católica, desde Fernando con las leyes de Burgos, Carlos V con las leyes nuevas y con el derecho de indias con Felipe II. Hemos sido los creadores del verdadero derecho internacional, el derecho de acogida y el don de gentes. Y a nosotros no se nos puede tachar absolutamente de ir en contra de eso. Lo que sí queremos es una inmigración legal y organizada. Y estamos en contra de las mafias que se disfrazan, precisamente, de una condición humanitaria que no tienen. Y en el fondo de la cuestión, lo que es, es un procedimiento prácticamente de mafia orquestada directamente desde los países de origen. Y el verdadero problema es ese disfraz, efectivamente, humanitario, cuando verdaderamente lo que se está haciendo es colaborar con mafias y con absoluto delincuentes. Y además, si se te ocurre decir algo, te llaman xenófobo, te llaman racista. No, eres un miserable. Claro, eres un miserable cuando la realidad es la que hemos contado, ¿no? Los 700 restos humanos sin identificar la mayoría vienen de pateras, por favor. Tremendo, quedémonos con ese dato que ha rescatado, efectivamente, de la huella del crimen, nuestra querida Almudena Negro. Les voy a despedir, pero con un buen consejo. Porque creo que también es importante que nos tomemos, ¿verdad?, un tiempo de relajo. Pero claro, ¿y qué hacemos con ese tiempo? Pues ir a un paraíso. Ese paraíso lo tengo yo y lo comparto con ustedes. Hotel Las Dunas. Es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. Está situado en primera línea de mar, en un oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y absolutamente personalizados de salud, de rejuvenecimiento y también de control del peso, elegancia y bienestar junto al mar. Eso sí, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Con esta magnífica recomendación despedimos a nuestro Fernando Martínez Dalmau. Feliz fin de semana. Igualmente. Querida Almudena Negro, feliz fin de semana. Feliz fin de a todos. Nos vemos prontito. Nosotros nos despedimos el lunes aquí como un clavo, Jesús Ángel Rojo. Feliz fin de semana.